Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar en mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Y así se siente sexto grado Porque ya he sufrido tanto, tanto Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar en mi soledad Y no puedo callar en mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar